¿Arrancó usted o arrancó yo? No, haga el listero. ¿Listo? ¿Listos? Bueno. Uno, dos, tres. ¿Listos? 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 No tocaron estos. ¿Listos? El es piloto. Es piloto. ¿En qué año va? ¿En qué año va? ¡Toma! 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 ¡Pegar el desamble! Esa ¡Toma! Uno Cuidado, algo pasó ¡Ah! La hélice ¿Y con qué se dio? Ahí ¿Tiene hélice? Sí, tengo una No parquemos acá Pero tengo que cambiarla